Cuida de tu vida, tu camino Yo siempre te ayudé a Dios contigo Por esa corazón que me dio tanto Que no acabó mi canto, que no perdí Si, 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 si No puedo remediar el sufrimiento De a tu salud se hace paración Mi vida se ha quedado en un momento Y de tristeza y de desesperación Que me apacentó su sabercísimo Yo me entrevista que ha sido de ti Y si, 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 si Lo siento hasta sentir como pas sitio Como van creciendo esas princesas en mi Me muero porque me싸 the end of my hand En la zona no vaya a pedir Porque yo soy cinturón y el bien de sangre del animal El alcanza para hasta que el aceite es tu Hablame, si vieras cuando viene a día o en tu voz Hablame, si quieras con la gracia y después sonido El alcanza para siendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando siempre en mis fracasos, no, no quiero decir que el amanecer Esas cuantas veces me han sacado el penán Ya vi borracho con un mudo en la garganta Ví por la calle cantando mis canciones Y los borrachos conquistando mis calores Les pedí entre 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolquí tan triste de sentimiento Me recordaron un amor que yo no sube Y en el alcanza se recuerdan muchas cosas Y los viachos, los amos y señores Se toman fuerte 50 y 80 joyas Y las canciones me recuerdan tus amores Corazón, no seas así Y fíjate en quien te enamora Si no te encuentran que una vez más Un amor que has perdido y que lloras Porque si no te sabes medir Porque aquí lo entregas Y el amor que aleja tus heridas Al final te dejo una vez Si te vuelves a enamorar Me voy a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la romita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Como no era por tarde no tenemos la sabiduría Le fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan en nuestras vidas ¡Es que para caer la risa de nada! 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 ¡Es que para caer la risa de nada!